Ahora, si querés dame ese material que trajiste, a ver si yo lo puedo ver primero para ver si se puede mostrar o no, para tratar de entender un poco qué es lo que pasaba entre ustedes, ¿no? Porque la verdad es que no me queda claro el nivel de amistad. No, no queda claro el vínculo y tampoco lo que yo intentaba preguntarle era, no juzgando, sino para tratar de entender también, si efectivamente estamos hablando de un brote, porque si estamos hablando de un brote, hay que ayudarlo. Las cosas que le dejó, una obsesión. En el auto ayer, con otra cosa, son unas correas que me dejó en el auto, en el parabrisas, con una correa de perro. O sea, que no se puede mostrar ahora, una foto, una cosa. Una foto o un dibujo ese, Cecilia. Un dibujo. Sí, es un dibujo de un miembro masculino. Un dibujo. Te dejó esto con un... Perdón, estás adelante de la cámara, disculpame, Cecilia. Esto te lo dejó con un dibujo en tu auto. Mostrárselo a Mariana primero, podés mostrárselo y... Esto es rarísimo, la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Es una correa de perros? Es un código entre ustedes, por ejemplo, pregunto, ¿no? ¿Esto? Sí, podés llegar a hacerle un mensaje. Que está enfermo, que soy. O sea, que me dejó un miembro masculino con esto, me dejó. No sé, la verdad que no lo entiende. Yo no lo entiendo tampoco, o sea, como que está el... Por eso te lo pregunto a vos. Después me dejó esta carta y me... Esto, no, esto es algo que él armó. Se lo armó a mi hija, cuando estaba todo bien. Ah, esto es algo de un buen momento, digamos. Un buen momento, sí. Claro. Sí, de hace mil. Pero acá, ¿esto significaría como que el tipo...? Este era, o sea, puedo decir que este era el vínculo que ustedes tenían. Claro, es como un librito de fotos hermoso con cosas... No, algo que le armó bien a mi hija, bueno. Sí, hace un montón. Y mío. O sea, que todas las noches su hada madrina la cuidaba hasta que se durmiera profundamente y la besaba sin parar. Esta sos vos, ¿no es cierto? Esta sí termina. El dúo inseparable, se aman. Bueno, sí se nota que había una relación de mucho afecto. Sigan ustedes si quieren conversando, yo voy a leer la carta, disculpame Cecilia, pero no la voy a leer en voz alta porque quiero primero saber... Te quería preguntar... Y...